En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo viene a cumplir la voluntad del Padre, esté siempre entre ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que vine a abolir la ley de los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una I ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. En medio de una sociedad que a veces se ve tan rupturista y anárquica, que a veces piensa que hay que, para comenzar, derribarlo todo lo anterior, resulta de una profunda sabiduría descubrir en la Palabra de Jesús un hilo de continuidad y continuo. Es decir, Jesús no viene a abolir las cosas, pero sí a purificarlas si en el camino desde que Dios nos reveló la senda la hemos distorsionado o cumplido a medias. Por eso, más que abolir, lo que Cristo viene a hacer es a dar pleno cumplimiento al sentido genuino de la ley y de los profetas, que recogen de algún modo, por cierto, la voluntad de Dios. Y Él mismo, aun cuando podría haber desarrollado su proyecto con total prescindencia del Padre, se inclina humildemente para acatar y cumplir los proyectos de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dirá el camino de la entrega máxima en la cruz. Que también nosotros podamos ser considerados grandes en el reino de los cielos por intentar cumplir lo que Dios desea y también por intentar enseñar y transmitir a otros esa voluntad divina. A este Dios que en Cristo nos señala el camino, a este Dios que en Cristo nos invita a buscar y a cumplir la voluntad de Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que a quien desde lo alto de la cruz nos enseñe a cumplir la voluntad de Dios le bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!